Estoy pensando si en verdad fui creado para amar La vida se me ofrece como don y no sé si esperar Para darle a mis hermanos hoy y cumplir la voluntad De aquel que me amó y se entregó por mí Para mí la vida es Cristo Para mí la vida es Él Quiero también poder decir He peleado hasta el fin El buen combate concluir mi carrera conserve la fe Quiero también tener la certeza De que nada ni nadie podrá separarme de aquel Que me amó y se entregó por mí Para mí, para mí la vida es Él Para mí, para mí la vida es Él Que no tenga miedo de mirar Ni de escuchar tu voz Convertí mi corazón y sáname Para mí, para mí, para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.